Semplades, planificamos el Ecuador del Buen Vivir. El evento contará con la participación de gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones sociales, académicos, asociaciones productivas y ciudadanía en general de la provincia de Napo, Orellana y Pichincha, que conforman la zona de planificación 2. Esta es una zona de la planificación que se articula con el Plan Nacional para el Buen Vivir, considerando que el Plan Nacional para el Buen Vivir, uno de los ejes que están considerados es el de derechos y libertades para no vivir. Este se articula principalmente con estos derechos, donde hablamos de los derechos de educación, salud, también el acceso a servicios básicos, modo contable y canterillado. Además, intervendrán los coordinadores de los Ministerios de Inclusión Económica y Social, Salud Pública, Conocimiento y Talento Humano, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Entonces, vamos a representar un poco la estrategia a toda la ciudadanía, no solamente a autoridades de los más, sino también a representantes de los ministerios, a las organizaciones sociales y al público en general. Entonces, vamos a hacer una organización, un evento de apuntamiento a toda la ciudadanía para que asisten. En este gabinete público se profundizará respecto a los mecanismos para la implementación de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza en el Territorio, de acuerdo a las competencias de los ministerios y necesidades del sector. Bueno, la estrategia, principalmente tres ejes, ¿no? En el eje en donde nosotros hablamos principalmente de los bienes superiores, entonces definimos como bienes superiores aquellos que son responsabilidad del Estado y que no pueden ser transferidos hacia, principalmente, hacia los sectores privados. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, sectores como educación, salud. Es una responsabilidad de la red del Estado. Es por ello la importancia de esta estrategia que establece como meta para el año 2017 la erradicación de la extrema pobreza por ingresos y por necesidades básicas insatisfechas. Aliteve, la Televisión Pública de Napo.